Te regalo una rosa, la encontre en el camino No se si estará desnuda, o tiene un solo vestido No, no lo se, si la riega al verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene un amor escondido Y dice, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Y dice, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz, que solo llenas tú Ay, 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 te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Y dice, te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Y dice, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Y dice, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz, que solo llenas tú Y dice, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Y dice, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz, que solo llenas tú Y dice, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Y dice, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Y dice, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Y dice, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz, que solo llenas tú Y dice, ay, 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 amor, bueno Yo he estado 38 años casi descomponiendo canciones Nunca ha sido mi intención tener la mejor voz Sino que esta canción particularmente Tiene algo que está bien hecha quizá Y el tipo que le escribió te contagia para querer transmitirlo Ese mensaje que él quiso plasmar